¿Cómo van en los otros mursos? ¿Cómo van en Columbus y con... Uy, no. ¿Qué es malo? ¿Qué va? ¿Cómo es de Columbus? Ah, no, 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 no. Bajo condiciones normales, una planta está en capacidad de absorber agua y nutrientes, translocar el agua y nutrientes por todos los órganos de la planta y realizar sus funciones normales, como transpiración, absorber la luz, el dióxido de carbono y demás, para formar los nutrientes. Pero es absolutamente, las plantas, como todos los organismos vivos, son afectadas por los microorganismos que es de sustentabilidad, al igual que nosotros. Entonces, se pueden ver afectado su sistema radical, se puede ver afectado el cuello de la planta, se puede ver afectado el dióxido colial mediante machicamientos con la acidez, lesiones coliales o manchas coliales, cálculos en sus rayos, de una manera se puede respetar pulición de los frutos, primordios florales. Es decir, todos los órganos que acaban de ver, son afectados por el dióxido coliales. Estoy comentando del discurso, esta parte que me toca a mí, todos los órganos son afectados por el dióxido coliales. Hay algunos dióxido coliales, en afectar al dióxido coliales. Muy bien. ¿Cuáles son los principales agentes? Veremos, y saben muy bien, unos son muy pequeñitos, como son los fios, el dióxido coliales, unos un poco más grandes, como los molicuds, hoy en día se llaman fitoplasmas, las bacterias inflamatorias, las bacterias inflamatorias, el disenio de los hombros, las bacterias inflamatorias, y los bacterias inflamatorias, son los llamados fitoplasmas. ¿Sí? Ustedes ya vieron los virus, y los hombros, y van a ver conmigo, las bacterias fitoplasmas, y los fitoplasmas, muy bien. Muy bien. Con frecuencia, nosotros son limitados, a utilizar este concepto. De hecho, cuando el doctor Castellanos lo hubieran visto. ¿Cierto? El concepto de enfermedad, ¿por qué es importante? El concepto de enfermedad, o definís, ¿qué es una enfermedad, muchachos? Pues por la razón sencilla de que, si nosotros tenemos la definición correcta de este concepto, es como vamos a manejar correctamente con la enfermedad. El concepto de enfermedad, y por qué es importante para todos los malditos. ¿Qué es el concepto de enfermedad? ¿Qué es el concepto de enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? Ya, bueno. Por favor, por favor. ¿Tú? 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 Es una enfermedad. Cuando tú te levantas de perro, de cólicos, o tiene quema o algo, es tu histérica, ¿Tú? El concepto de enfermedad, es un concepto de enfermedad. ¿Cuál es el concepto de enfermedad? Cuando uno se convierte en todas las expresiones, la expresión, el concepto de enfermedad es el concepto de enfermedad, no es un concepto de enfermedad. ¿Tú? Es un concepto de enfermedad, ¿tú? Esa es una definición acertada y reaccionada. A mí me gusta más la definición de enfermedad, la cual es la siguiente, es el efecto continuo. El efecto continuo de un patógeno virulento sobre un osteante susceptible, que en este caso es una planta de plátano. El efecto continuo de un patógeno virulento sobre un osteante susceptible, bajo unas condiciones ambientales favorables para el patógeno y para el osteante, a través del tiempo. Nosotros no nos compramos ni para otro. ¿Qué le va a estar bien? Bajo un ambiente favorable para el patógeno y para los creantes, a través del tiempo. Nosotros no nos compramos ni para otro. Cuando aparece la enfermedad, visto que el microorganismo hacía mucho rato que estaba produciendo daño, o estaba afectando el líquido, o el órgano de su planta, o el ser humano, o el animal que está animando. Y obviamente, cuando las enfermedades son ocasionadas por bacterias pitobacterias, en el caso de este tipo de pitobacterias, el daño o los síntomas, es un poco más rápido, como lo vemos en el curso. Por eso los médicos que tienen favor a las bacterias que han generado en su lado, porque tienen la tasa reproductiva muy alta, como nosotros no vamos a hablar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí comencemos al barrio de los demáticos. ¿Qué son los demáticos? La palabra nefato proviene de otro jabón griezo. La primera, que es neva o nevatus, que significa hilo o fibra, como lo pueden hacer acá muchachos. Es como un hilo o una fibra. Y eites u oidos, que significan semejante a o parecido a. Semejante a o parecido a un hilo o una fibra. Más o menos el 95% de los demáticos fitoparásitos son finformes, o tienen forma de hilo. Solo un 5% aproximadamente las hembras tienen forma de fera o filiformes, o son adultadas. Pero la mayoría de ellos son filiformes. ¿Sí? ¿Estamos claros? Los demáticos fitoparásitos tienen una particularidad, y es que en la región anterior, esta es la región anterior y esta es la región posterior. Algunos, para entenderme mejor, le llaman a esto cabeza, y a esto le llaman al cuerpo. Pero explícitamente hablando, es la región anterior y la región posterior. ¿Por qué sigo? Hacemos referencia a ellos como cabeza. Estamos relacionándolo con los más animales, que en la región anterior o cabeza, que tenemos el cerebro, ¿no es cierto? O sistema nervioso, o sistema de las neumas y demás. En los demáticos no, el sistema neuronal no se encuentra aquí en esta parte. Entonces, por eso no podemos hablar de región anterior. En la región anterior tienen una particularidad, los demáticos fitoparásitos, es que tienen una estructura que se llama el estilete. Y ese estilete tiene, varía en forma, varía en longitud, varía en grosor. ¿Y qué es un estilete, muchachos? Un estilete es como una especie de aguja hipodérmica, o para entenderme mejor, un estilete es como un pene. La parte central de ese pene, o de ese estilete, es cilíndrica, y en la parte basal de ese estilete, tienen tres bolitas, que se llaman perillas basales. En los humanos, el pene tiene nada más, como dos globitos, o dos bolsitas. En los demáticos tienen tres bolsitas, o tres perillas basales. ¿Está claro? Entonces, el estilete es el órgano o la estructura de alimentación de los demáticos fitoparásitos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿cómo se llama la punta de la raíz? Aquí pueden ver la coja, o la calipra de una raíz. Esta es la región anterior del demáticos, en el caso de Sifinema. Y aquí pueden aprender, muchachos, que Sifinema tiene un estilete, que es muy largo, por ahí, cuando perfora varias células simultáneamente, y está que succiona los contenidos de la célula. ¿Estamos claros? ¿Sí? Con el estilete del demáticos, de afuera de la célula, y succiona todos los contenidos de la célula. En la próxima clase vamos a ver qué características o qué tipos de estilete existen, y qué es lo que hace el demáticos hace con el estilete. Al igual, te vamos a ver un video, donde va a gustar mucho más lo que es lo que hace el demáticos no es un estilete. Muy bien, esto que ustedes me da ahí, es un demáticos, en la medida de lo posible, vamos a ver todas las principales características que tiene el demáticos hipoparásicos, y lo vamos a ver en el próximo plazo. Muy bien. ¿Cuáles son las principales generalidades de los demáticos, muchachos? Los demáticos, por fin, son animales invertebrados, son multicelulares, y son considerados como los animales más humedosos del subterrino metasovario. Son considerados como gusanos, o como lombrices, por su semejanza a los lombrices. Están constituidos por células bien diferenciadas, lo cual hace que ellos estén agrupados como adógenos y elegidos con una organización que tienen función muy bien definida, por lo tanto, pertenece a los subterrino metasovario. De igual manera, poseen un cuerpo con simetría bilateral y en la región anterior o cabeza poseen simetría hexaradial, que es simetría bilateral, muchachos, o que son animales simétricos. Animales simétricos son, por ejemplo, los seres humanos son animales simétricos. Si cogemos el cuerpo de una persona, le hacemos un corte de arriba a abajo, un corte longitudinal, y colocamos las dos caras que se cortaron en una superficie plana, son dos caras, las dos caras son indistinguibles, son muy similares, son simétricas. Los nematobos son animales simétricos. Si le hago un corte longitudinal a este nematobo, que se llama hemicicloforal en área, y pongo las dos caras en una superficie plana, son indistinguibles las dos caras. Está claro, animales simétricos, al igual que nosotros. Y también, en su región anterior o cabeza, poseen simetría hexaradial. Tienen seis pares de labios, seis labios, perdón, la mayoría de ellos. Y si se cortan esos labios, y se colocan en una superficie plana, pues van a ser exactamente iguales a estos labios. ¿Cómo están? ¿Sí? Simetría hexaradial. El cuerpo no posee segmentos, aún siendo animales, el cuerpo no posee segmentos. ¿Sí? No poseen columna vertebral, no poseen cosquillas, no poseen apérez, nada más caras. ¿Ok? Todo digestivo completo y permanente, lo veremos en la clase de morfología de los hematobos. Son tan pequeños que suben masa, se estima que es entre 1 a 2 microgramos. De igual manera, poseen un sistema que todavía está muy bien diferenciado. Frecuentemente contienen más o menos 1.000 células. Y la mayoría de ellos, poseen entre 3 y 9 cromosomas, o algunos pueden llegar a tener hasta 18 cromosomas. Se encuentran en todos los hábitats de este planeta. En todos los hábitats. Hay hematobos. En todos los hábitats. Bueno, entonces la continuación vamos a poner algunas... morfologías de los hematobos. ¿Cómo vas a tejer? ¿Bien? Muy rápido. ¿Cómo vas a tejer? ¿Cómo vas a tejer? ¿Se da a la salud? ¿Cómo vas a tejer? ¿Cómo vas a tejer? ¿Cómo vas a tejer? Aquí se pueden ver Acá van a apuntar En esta continuación vamos a ver Como la versión que se ve Y las simbologías de los nematodos Es importante aclararles una cosa La verdad que los nematodos Son animales Y cuando un animal Afecta a una planta En este caso los nematodos Que dicen que son parásitos Si ustedes buscan la definición De parásito En el diccionario de la Real Academia Española Van a encontrar que parásito es Dícese de un animal O vegetal Que se alimenta sobre O al interior de otro organismo Eso es un parásito Dícese de un animal O vegetal Que se alimenta sobre o al interior De otro organismo Y como ellos son animales Son considerados parásitos Entonces son fitoparásitos Para afectar a plantas Con frecuencia Las personas hacen alisionarios Como fitopatógenos De hecho Ellos Se encuentran en el área De la fitopatología Entonces ¿Por qué son patógenos? Porque una vez Incresan las células vegetales O afectan las células vegetales Ellos se alteran En el normal funcionamiento De la planta O de las células O de los órganos Y al producir eso O al ocasionar eso Ocasionan una enfermedad A la planta Entonces el término Fitoparásito Es semejante a fitopatógeno En el caso de los nematodos Pero estrictamente hablando Los nematodos son Fitoparásitos Por la definición de parásito ¿Está claro? ¿Sí o no? Y les hago la presentación En el examen si quieren El concepto de fitoparásito Y fitopatógeno Es igual o diferente Y muchos Caen Y dicen que son diferentes 25.000 Que son excepcionales Al igual que se producen Ahorita Es 30.000 Y es vivo Y es vivo Y no más Y de partita Como no sé No sé qué Y todos se ríen Y hasta 20.000 Y respondan el examen Caen ¿Sí? Fitoparásitos Y fitopatógeno Los conceptos Son muy similares O semelales Muy bien Y las características De los nematodos Fitoparásitos Miren Hay ellos que poseen En su parte externa Una cutícula anillada Y poseen siempre Su estilete Su estilete Siempre Como los riconemoyes Cutícula anillada Tematose Cuando están relajados Buen estado de reposo Tienen forma de sed O de estiral Como en este caso El icotilento Es tíltera El hematodos Espiral Y también Tiene su estilete Dematodos Que cuando están Estados de reposo Tienen una forma De ser muy bien definida Como en el caso De gracilacus Que es uno de los Dematodos más pequeños Que existe Entre los dematodos Fitoparásitos Y gracilacus Tienen su estilete Como es del arte Ocupa un cuerpo Senado De la longitud De la longitud De la longitud El hematodos El estilete Otro hematodos Sintoparásitos De importancia económica En nuestro medio Porque afecta El sistema radical De las gusaces En nuestro medio Y en todo el mundo Esta es la hembra Y este que está En la parte de abajo Es el macho El hematodos Más importante En la agricultura Se llama El hematodos Formador De nudos O agallas O el hematodos De nudo radical De la mitogina Incógnita Cuando está Jovencito Cuando está En etapas tempranas El estado juvenil Tiene forma de hilo Tiene forma de hilo Cuando está jovencito Cuando cumple Su ciclo completo Cuando cumple Su ciclo completo El hematodos Llega a tener Forma de pera Este que ustedes ven acá Cuando está Adóctor Es así Tiene forma de perita ¿Sí? Tiene forma de perita Y es el hematodos Más importante En la agricultura Porque ocasiona Muchos daños En los cultivos De importancia económica Y también Es un hematodos Que es cosmopolita Se encuentra En todas partes Muy bien El macho De ese mismo hematodos Tiene forma de hilo Como se aprecia acá En esta diapositiva Y siempre Con fitoparásitos Debe poseer Estilete Estilete Muy bien Otras características Importantes De los hematodos De un macho Que es que Tienen un tamaño Que oscila Entre 280 micrometros Aproximadamente 280 micrometros Y más o menos 2500 O 3000 Micrometros Ahí están La mayoría De los hematodos Fitoparásitos En tamaño Los fitoparásitos Que quede claro ¿Por qué hablo De los fitoparásitos? Porque hay hematodos Como el hematodo De cachalote La centonima gigantea Que puede medir Entre 8 y 10 metros Los fitoparásitos Los fitoparásitos La mayoría Tienen una longitud De entre 280 micrometros Entre 2500 Y 3000 micrometros Un milímetro Muchachos Es mil milímetro Se pueden medir ¿Qué cárcel de los hematodos? ¿Qué micrometros? Un milímetro Son mil milímetros Entonces por eso La mayoría De los fitoparásitos Si y solo si Se pueden observar Por la ayuda De un estereoscopio O un mitoscopio ¿Está claro muchachos? ¿Sí? Un milímetro Es igual Lo que hay Un milímetro Es igual A mil micrometros ¿Está claro? ¿La mayoría O todos los fitoparásitos? La mayoría De los fitoparásitos ¿Y cuáles Se pueden observar? ¿Y cuáles son los que tienen más de 10 milímetros? ¿Pues pero exactamente cuáles son los que tienen más de 10 milímetros? Ah, por ejemplo Ya les doy un ejemplo La centro de la migrante A 10 metros De cachalota Uno que tenemos nosotros aquí La tenía o los visualizadores Y ahora vamos a ver Listo, ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Listo Y algunos de ellos Yo los fitoparásitos de la mesquilla Tienen forma de pera Como en el caso de las hematodos de la migrometría Es un género importante Dentro de los fitoparásitos La sembrante de geloera Tienen forma de quiste O sea, quista menos bien Y otros demás Tienen forma de riñón Como se aprecia aquí En el caso del tigén Con los cintanembras Y roquilén Con los graniformes Importante muchachos Esto Los demás Hasta ahora No se les conoce Un sistema respiratorio Circulatorio Y endocrino No O sea Y son animales Y son animales No se les conoce El sistema respiratorio Circulatorio Y endocrino Y ellos Poseen una Su cavidad del cuerpo Digamos Su estructura del cuerpo Se llama el pseudocenoma Que lo veremos más adelante En la próxima clase De la maquillera ¿Está claro? Pues saben que ellos no poseen Columna vertebral Aún siendo animales ¿Está claro? Aún siendo animales No poseen Columna vertebral Ni poseen Pata Ni poseen Fier Ni trajo del estilo ¿Está claro? ¿Sí? 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 Bueno, muy bien ¿En dónde se encuentran Los temáticos muchachos ¿En dónde están? ¿Dónde se pueden encontrar? Los temáticos Se encuentran En todos los hábitats De este país En todos los hábitats Un 50% Se encuentran Libremente En las aguas En los mares Y un 50% Habitan En el suelo Y en la cobre Y tienen unos números Unas 10.600 Otro poquito Son parámetros De animales Y de hipertorragos Es un 15% Dentro de los animales También de los seres humanos Estamos nosotros Ya hablamos A ver En el acto de los 70 También están los insectos Que están afectados Por los demáticos Y demás Y solo Un 15% Son parásitos De plantas Que corresponden No son de los 4200 especies En el día 4200 especies Cuando les hablo a ustedes De que son los demáticos Animales Muchísimares Más de los que Se encuentran en la tierra Si ustedes comparan Con los insectos En los siguientes Más de un millón de especies En los demáticos De que son de 25.000 especies Aproximadamente Cuando no lo veo Los insectos En cantidad Más de los Especies identificadas O sea que En esta área De la dematología Hay todo para hacer Demasiadas Demasiados géneros Que todavía no se han Incluso no se conocen No se conocen Muy bien ¿Por qué los demáticos Se encuentran En todos los hábitos? ¿Qué hace Que estos animalitos Estén en todos los hábitos Muchachos? Esto Tienen diferente Cápsula bucal Que les permite alimentarse De animales De plantas El esófago De los demáticos Es importante Que también Sepan muchachos Que esta palabra No lleva De hecho La pronunciamos No debería Decir No lleva 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 Si Ne Si ¿Dónde? No lleva Hay un dicho que dice que el del otro no es la historia de San Juan de Navarro de Isla. Entonces, yo se creó algo de historia, un poquito de historia para aumentar un poquito el contexto de que son los demandados en este reto. Le vamos a dar un poquito de historia. Resulta que los primeros en hablar de animátodos en este planeta fueron los chinos, por allá 2.700 años antes de Cristo. ¿Por qué los chinos? ¿Por qué en esa época hablar de animátodos? Por esto. Resulta que el gusano de guinera que se llamaba Traconclus merigensis o se llama Ascalitum gricoides. Ascalitum gricoides es la famosa arteria odontoporitaria. Ascalitum gricoides es la famosa arteria odontoporitaria. En esta época, mire, antes de Cristo, hasta los filósofos, muchachos, Aristóteles, hablaba de que los demátodos, para los tablas de animátodos, hasta los filósofos hablaban de los demátodos, antes de Cristo. Muy bien. Resulta que la animatología en el mundo tiene como dos corrientes. Una corriente que se desarrolló en Europa, después del siglo XV aproximadamente, que es una corriente, pero muy tenue, hasta más o menos en el siglo XIX, y otra corriente de la animatología que es esta, de la América. Y también, pero principalmente hablando del siglo XIX, que viene a principios del siglo XX. Entonces, les voy a hablar de otra parte que es la, el desarrollo de la animatología en Europa, y otra parte es el desarrollo de la animatología en América. Entonces, en Europa, me gusta que en Europa, me gusta que en Europa, me gusta que en Europa, muchachos, este señor, en el año de 1594, escribió estas palabras, sobre el cofre, sobre el cofre, y no cofre. ¿Ese señor la quiere decir? ¿Señor un inglés? ¿Alguien es? Este señor es considerado el escritor más importante en todo el siglo XIX. Es el señor Guillermo Guillén Chester. Dramaturgo, el escritor más importante de esta manera. O así se considera en los ejércitos y muchos expertos en literatura. Y él, también hizo referencia a los demáticos. Hizo referencia, básicamente, a que había unos grados de maíz o de arroz que tenía forma de cofre o de la derecha. Ahora me interesa la derecha. 141 años después, este señor, John Tuberpil, que estaba acá, curiosamente, un sacerdote católico, también hablaba de los demáticos. Y fue el primero que encontró en esos granos de trigo o en los granos de arroz o en los granos o en los granos afectados o en los granos o en los granos encontró al interior de sus granos unos microorganismos en forma de hilo que ustedes observan acá. Ustedes cogeron un granos de trigo partidos y colocarlos en agua. Comenzó a observar que ese granos de trigo comenzaron a salir granos medicados con los sanitos microscópicos. Y él lo llamó biblio-tritísima, biblio-tritísima, que hoy en día se conoce como alquina-tritísima, que es el nemático que forma necrosamientos en los granos de trigo. como consecuencia de que de los granos de trigo salían estos usanitos, este señor Neta fue el que creó la teoría de la generación espontaria. ¿Se acuerdan de la teoría de la teoría de la generación espontaria? ¿Se acuerdan? Esa es la referencia de que salía a Fidra detrás de Marte y de esos granos de trigo Chesker les puso el nombre de Berberecho porque Berberecho es el nombre vulgar de los cárbidos que son una familia de ovos cultivados como se aprecia aquí. Los granos de trigo son semejantes o parecidos a los cárbidos que hacen trajes de los glucos y de los cárbidos que hay que Chesker que son los hombres de Berberecho a los carros de trigo que están afectados por los temáticos. Muy bien, entonces Neta con la necesidad de la teoría de la generación espontaria y posteriormente otros investigadores o sociólogos de la época han demostrado que la teoría de la generación espontaria no era más que era una creencia errónea que tenía este sacerdote católico y posteriormente se demostró que era allí una justicia la gente causada del daño en los granos de trigo y que en ellos se pueden encontrar miles o cientos más bien cientos de neumáticos dentro de cada granos de trigo. Hay reportes donde dicen que allá están 18 mil neumáticos por un grado de trigo y este señor Ferdinand Mons estima que también pueden encontrarse hasta 90 mil individuos en un solo grado de trigo y dentro del grado de trigo los neumáticos pueden sobrevivir por más de 25 años ¿por qué? porque él aquí está protegido está en estado de dormancia está en estado de inactividad hasta que ese grado de trigo se coloque nuevamente en el suelo y comiencen adictuamente plantas que nuevamente el neumáticos va a parar aquí podemos observar una panícula de trigo serenamente conectada por el neumático y otra panícula de trigo que está completamente salvo libre de los neumáticos y los parásitos muy bien entonces después de esa época de 1743 tuvo que esperar hasta un año después que otros investigadores o otros biólogos en esa época comenzaron a descubrir otros neumáticos que aventaban el grado de trigo y también ya en el año de 1857 se encontraron reportes que realizó Com en donde encontró que la carga es una especialidad que crece específicamente en el Mediterráneo en Europa esta carga es afectada por un neumátodo muy importante hoy en día en la agricultura ese neumátodo se llama Diculentus Dipsace que es el que ustedes observan acá este neumátodo parasitaba la carga o las estructuras las estructuras florales también que tiene esa especie de metal y aquí el neumátodo sobrevivía por muchísimos años Diculentus Dipsace el neumátodo parasitaba la carga y hoy en día es un neumátodo de mucha importancia económica en nuestro medio porque afecta a todos los cultivos de las bibliasias ¿si? lo vamos a ver más adelante la información que es el neumátodo produce en todas las bibliasias ¿lista? ¿lista? ¿soy una parte de un país? ¿puedo ir a un día aquí para ti? por favor resulta que en Europa la industria azucarera se desarrolló vertiglosamente en este país ¿cómo se llama ese país? en Alemania en Alemania desde el año 1802 se comenzó a presentar un desarrollo industrial vertigoso de esa industria azucar obtenida de la revolacha azucarera en el año 1860 había 184 fábricas productoras de azúcar en Europa ya para el año 60 y 70 había 304 fábricas que producían azúcar por esta cantidad de productividad de azúcar y como consecuencia de la siembra continua de esta especie vegetal se comenzaron a presentar problemas sanitarios y el principal el principal no fue ni por un órgano ni por una bacteria ni por un virus el principal problema de la revolacha azucarera de esa época era o que se va por un un maculofitoparásito que se llama heteroderatis el nevato de quiste de la revolacha azucarera y fue en esta época que es chat realizó el primer registro de pérdidas en un cultivo que eran ocasionadas por un maculofitoparásito en el año de 1859 entonces miren ustedes que en 1643 se hace el primer recorte del nevato apretando un órgano de la planta que eran los órganos de trigo digo que espera varios años o muchos años hasta este año para darse cuenta de que el número de marco un ciclo para nosotros podría ser de importancia en las situaciones de retales en este caso específico el nevato de quiste de la revolacha hace el paso carrera entre los edades chastriales muy bien como consecuencia de las pérdidas o el delimprecuencia del nevato de la revolacha esos señores Julius Hood y otros neumatólogos de la época que aparecen acá cada vez a los grandes aportan la neumatología como pero encontrar plantas sostenentes de neumaturo fitoparásito el ciclo de vida de ese neumaturo fitoparásito dentro de la especie vegetal el hábitat de ese neumaturo su distribución dentro del terreno o dentro de la finca la etiología y los métodos de control de ellos de lo de la hecha de los neumatólogos de los principales neumatólogos o biólogos del aire y los demás dos neumatólogos que fueron identificados sobre todo en Europa en diferentes especies orientales tenemos a Berkeley en este año y en Tricó porque miraba esa gente de los melondogin afectando pepino en Inglaterra Kurt como les decía ahorita y en Tricó y en Tricó y en Tricó y en Tricó afectando la cebolla en Alemania al igual que la carne es Schmitt que te rodea de la chastía de la modacha en Alemania Carter que te rodea tres años de los neumatólogos fitoparásitos de Inglaterra Gref y Tilencus Radicicola afectando una especie de pasto coano y otras especies de gramíneas cuando identificó a la divina de Marioni afectando a este de la ahí como el resumen de la historia de la hematología en Europa y como consecuencia de estos descubrimientos fue que por primera vez en el año de 1951 se realizó un físico internacional en esta ciudad y aquí podemos apreciar el nombre de muchos neumatólogos que le han hecho grandes deportes alrededor de la neumatología o específicamente alrededor de la neumatología estrictamente a Nathan Augusto Cove que es considerado el padre de la neumatología de la reina este señor este señor era un matemático y se interesó mucho por la parte de la biología también estudió botánica y dentro de la botánica se interesó mucho por la neumatología que tenemos algunas de las principales contribuciones que este neumatólogo realizó a la de la neumatología de Occidente este señor se considera como el padre de la neumatología de Occidente y el generador o el partícipe de la segunda generación de neumatólogos de Occidente aquí tenemos al doctor Steiners Christy Gerald Thorne Chris Taylor Bernard Walker de hecho el libro que les mostré ahorita al inicio de la clase es el puesto por Gerald Thorne principios de neumatología entonces pues muchachos casi todos esos neumatólogos son de la época de los 50 60 y 70 hasta hoy realmente no hay muchas generaciones de neumatólogos en Occidente de hecho de hecho muchachos ¿cuántos neumatólogos creen ustedes que existen en Colombia? en un país de más o menos 40 de la gente ¿quién me da la cifra? ¿cuántos neumatólogos creen ustedes que fueron al Congreso de neumatólogos de la historia ¿quién va a estar ahí? 10 10 ¿quién te va a sostener a ellos? en Colombia 2 2 5 5 5 en nuestro país en nuestro país neumatólogos de plantas por tanto 5 neumatólogos La misma unidad. El doctor Kohn decía que si toda la materia del universo, excepto los neumátodos fuera de la externa, la parte de los océanos, de las montañas, de los bosques, estaría completamente llena de neumátodos. Han sido muy poco estudiados en nuestro país todavía. Muy poco estudiados los neumátodos. Y yo digo que también puede. Si no le puede dar nada de tener para levantar un poquito. Y también como consecuencia del desarrollo de la neumatología en Occidente, seis años después de realizar el Congreso en Rotterdam, en Holanda, en 1957, se realizó el primer, la primera reunión de neumatología en la Universidad de Tennessee y en Bicuena. Pares de los neumatólogos que se crearon en Europa en 1950, ellos los viajaron a América y estuvieron en esta reunión en la Universidad de Tennessee, hablando del lenguaje de su tipo de parácter. También, con un recorrido de los principales neumátodos que fueron reportados acá en esta parte del continente, en América. Este es a Boerdi, quien dirigió a Medellín Exilva, a prestarle un café, con una gran cantidad de neumatólogos picos a la gente. Y a la de la gestión de E, de hecho, el neumatólogo más importante que afecta a las circunstancias de nuestro medio, se llama Arradus glucinibis. Cobb, que fue el corazón, en el año 2001, por su bienvenida. Cobb también se dedicó al neumatólogiste de la palabra de bioborados o bioborados o bioborados o bioborados. Y varios generos también quizás se identificó varias experiencias de los neumatólogos en el proyecto internacional de un neumatólogos en la Universidad de Tennessee. Ahí pueden ustedes ver un resumen de cómo les decía ahorita que a partir de los 50 fue que comenzó a endurecer vertigiosamente la neumatología en el mundo. Porque se comenzaron a dar cuenta de que esos neumatólogos afectaban generalmente el sistema radical en las plantas y por los órganos. De ahí, que la mayoría de reportes de géneros en el mundo se realizó a partir de los años 50. Pero muy bien. ¿Es que a muchos de ustedes les gusta la historia, pero ¿conocerlo? ¿Conocerlo, muchachos? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la importancia general de los neumatólogos en el mundo. Resulta, muchachos, que los neumatólogos son parásitos de los seres humanos. Ya les decía ahorita de que el ascanismo picóides es la famosa logística intestinal, que tiene un tamaño entre 15 y 25 centímetros y afecta el intestino de los seres humanos. En donde, ¿qué síntomas, perdón, ocasiona una ascanismo en los seres humanos? Anemia, validez, periodidad de peso, diarrea, malestar general. Entonces, miren ustedes, este niño, todo barriconcito, saliendo de los grises. Ya se podrán imaginar los mejores muchachos cuando los abuelos nos decían, este publicarcado barricón de los grises. Tiene razón, estamos llenos de los grises, o de parásitos. Y es por ello que esos niños, inclusive, todavía a los abuelos no saben. Esos niños que poseen ascales en su intestino, son como ánimos, o perosos, o crecen, se quedan pequeños, porque toda la comida para el estómago claro, pero va para alimentar ascales muy fuerte. ¿No es cierto, muchachos? Ustedes ya se podrán imaginar lo mismo que le ocurre a una planta, cuando usted la fertiliza y está bien a dedicar a su sistema radical. ¿Cuáles son las principales fuentes de infección de la ascalea de estos muchachos? El suelo contaminado, los alimentos contaminados, las hortalizas que consumen curvas con frecuencia en nuestro medio, el agua contaminada, las manos y los objetos contaminados con materia pecal, que contienen huevos infectados de ascalea y de un picote. La materia pecal es la principal fuente de infección de la ascalea y de un picote. Es el punto de los huevos que esté mal cocida. Y si la carne estaba infectada por triquinela de espirales, podemos sufrir una triquinosis, muchachos. ¿Podemos sufrir una triquinosis? Aquí pueden ustedes ver los quistes que triquinela tiene dentro de la musculatura o dentro de la carne, que le permiten sobrevivir mucho tiempo en la carne. En este caso, les explico de los cerdos. Y si consumimos esa carne que está infectada o que está parasitada por triquinela de espirales, podemos sufrir una triquinosis. ¿Y será importante la gran triquinosis en nosotros? ¿Qué creen ustedes? Se queda. Vean, vean. Cuando tenemos más de mil estados juveniles de triquinela de espirales que en estados programas de musculatura que se consiguieran... Chao. ¿No? Chao. Chao. ¿Cómo va a ver? También somos afectados por un menor de dos quito parásitos, en este caso otra especie, de triquinela de espirales, muchachos. Entonces tenemos escarín y un picote, específico de seres humanos. De triquinela de espirales, específico de los animales que les acabaremos a muchachos. Como parásitos de animales domésticos, aquí, específico de los perros, dos o caracanes, muchachos. Los patros, los patros, los soparacanes. Y así los síntomas que ocasionan estos nematodos en estos animales, tanto en los perros como los patros, son similares a los que se acaba de demostrar en los perros humanos. Diarrea, malestar general del animal, etc. Y la principal fuente de infección, podéis ver, este es el barco, también son las heces de carnes, o las heces sonadas. Sí, las heces, los animales, los síntomas, muy similares a los que se han dado a los perros humanos. Diarrea, constipación, vómitos, disminución abdominal, tos, y demás. Como les decía, la principal parte de la contaminación, la dispersión de nematodos, son las heces, o la materia fecal de estos animales, que poseen huevos, son los principales, los principales mecanismos de disminución de los que se han dado a los perros. En este caso, el rocicaracán, el rocicaracán. Muy bien. También me gusta por las dos muchachos, con parásitos de animales, porque en nuestro medio, en la baila, viendo para, para, no, en la gente, en una finca, en donde importaron animales de Brasil, huevos de esta raza. Se les gusta la ganadería. A los que les gusta la ganadería, ¿qué raza es? ¿Uno? ¿Uno? Un pie. Son un pie. Esos animales, muchachos, en este momento, están siendo severamente afectados por los demás. Cargándoles de verdad, le doy una nota perciativa. El primer día, ¿entonces? Está siendo un animal afectado por los demás, con el de doy una nota perciativa. Las orejas. Las orejas. Estas son las orejas. Estas son las orejas. Y los demás dos, se van a dar los apoyos. ¿Qué más todos? Tematodos. 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 No está repitiendo. ¿Se está repitiendo? No. Tematodos. Tematodos. del género rapiditis se están encontrando en cantidades abismales en los oídos de estos animales y le están produciendo una opción al animal porque los demáticos del género rapiditis están asociados con bacterias simbiontes que producen el daño en el tejido muscular y el demáticos alimenta de todo ese daño que produce la bacteria así como los demáticos entomopatógenos un trabajo patesis de maestría como llegan los demáticos a la oreja si los demáticos no tienen antes como llegan los demáticos a la oreja la bacteria simbiontica como se llama serán los rafos igual a la que poseen los demáticos los demáticos ese trabajo lo publicamos en el Congreso Internacional debe tener una que se traduce en Cuba o sitios en vacunos en vacunos conociéndose la tecnología no conocemos nada y los demáticos para el demáticos voy a luchar aquí la gran parte en mi competencia ¿demáticos? oye, ¿por qué tienen casos? porque hay demáticos depredadores hay demáticos que se alimentan como el enfermero concholaimus o oncolaimus los demáticos en su cápsula vocal tienen un diente mayor o un diente principal a un lado de la cápsula vocal y al otro lado tienen unos dientecillos con los cuales el hematodo depreda o se come a otros hematodos como se aprecia aquí muchachos este hematodo este hematodo se está comiendo a otros hematodos otra área de importancia u otra área de interés que ya desarrollamos en ninguna parte de este mundo como cultivar o incrementar hematodos depredadores para venderlos naturalmente y se alimenten los hematodos fitoparásicos son hematodos depredadores o hematodos capeta no hematodos que está un hematodos alimentándose de este hematodo que es un hematodo fitoparásico que se llama helicotíneos muy bien los hematodos son importantes también porque son parásitos de insectos o sea son entomonemátodos entomonemátodos ¿cuáles son los principales entomonemátodos? el creogartitis parteriópoga es el mernema paraceli del adenos romanovermis son nemátodos nemátodos entomonemátodos entonces estos nemátodos en este caso heterogartitis bacteriópoga cancergarema son usados para el control biológico de escarabajos los nemátodos hospedan bacterias simbiontis internamente como xenoraptus y fotoraptus cuando estos nemátodos entran en las larvas de los insectos ellos inducen introducen la bacteria la cual posteriormente mata al insecto con las toxinas y el nemátodo comienza a alimentarse todo ese encanto esa descomposición hola un granato parásitos insectos el nemátodo es un voluntario muchachos no crean el nemátodo es un voluntario solo me dan 5 clases desde el trato de la es lo más importante es lo esencial que lo que es la mujer es lo que es carácter carácter el trato de desierto vengo no sé es lo que es el nemátodo se alimentan de bacterias ¿quién? xenoraptitis xenoraptitis este nemátodo que ustedes ven aquí muchachos este animal que ustedes ven aquí nada más ni nada menos se dio este lugar ¿verdad? se dio este lugar primero que los seres humanos tiene el genoma secuenciado que se conoce su tolito en el ¿por qué razón? porque es un animalito que con su ciclo de día en apenas 6 días es y alino se alimenta fácilmente es un animal los magos de la gloria molecular o los magos de modificar genes los pueden hacer con ese animalito y en cuestión de 8 o 10 días tienen respuesta se alimentan un gen que codifica X proteína y restarlos en un con X órgano que eso lo obtienen en cuestión de días horas inclusive ahí están xenoraptitis elegans que va todo bacteriófa vamos bien voy muy rápido muy rápido bueno hemos todos los micófagos un equipo de los muchachos entonces tenemos además todos de género apelencos y género milencos que se alimentan del musgo tomatos que se alimentan de hifas y hongos como se aprecia acá entonces le damos seis características importantes de la importancia de los hemáculos ¿cuáles son los primeros muchachos? las secretas 5 ¿cuáles son los que? los tránsitos humanos los que? los tránsitos humanos los que se alimentan los que se alimentan Principalmente Tenemos este torneo Que se alimenta de estas razones celulares Al igual que la autonema Que dan 7 características de importancia General de los dematos de los muchachos Tenemos a la autonema Que se alimenta de las razones celulares Y que es que dé claro muchachos Y para que aprendan Para que cuando estén estudiando No cometan ningún error frecuente En los exámenes Hablo de la importancia General de los dematos Y todos contestan O la mayoría contestan De que produce un daño de la planta Afectan las raíces Afectan la parte aérea No Cuando hay importancia general Es lo que estamos viendo La importancia general de los dematos Van a ver con la planta Dematos micrófagos La que están de microorganismos Mucho más pequeños que ellos Los dematos de los micrófagos De cocos De protosobos De arlevas De vacíos Muchos de ellos De estos dematos de los micrófagos Pues tienen un sistema alimenticio O una cápsula bucal Que es líndrica Simplemente la utilizan Para succionar Los microorganismos Que están en el medio Donde están desarrollando ellos Dematos de los micrófagos Ocho características importantes De la importancia general De los dematos de los micrófagos Yo no puedo creer que ahora Tengo que decirlo No puedo creer Le tengo que repetir el discurso otra vez Bueno, dematos de los micrófagos Dematos de los micrófagos Dematos de los micrófagos Que se alimentan De la materia Cuarta Con la composición Dematos de los micrófagos Nueve características importantes De los dematos de los micrófagos Son P Estas son muy importantes Las últimas Micrófagos Y saprófagos ¿Por qué razón? Porque Como consecuencia De esas características Que acabamos de ver Específicamente Los saprófagos Y los micrófagos Son considerados Los dematos de los micrófagos Y los micrófagos Porque Hay razón A ver No hay que ver Lo que hice acá Duro como don Parte del micrófagos Con su micrófagos Específico A productos de Más Específico Específico Protoplasma Y Específico Para todos Los micrófagos Son importantes En la mineralización Y Escomposición De los Vegetarios Y La Fertilidad Y La Fertilidad Fertilidad Y La Fertilidad Y La Fertilidad Como consecuencia De todo lo que ellos hacen En ese hábitat Ellos Como animales Que son Que están Consumiendo Alimentos Y Tienen que Explicar Otras cosas Lo que son muy pequeñitos Obviamente Son unos Que son Mucho Presentibles Es cierto Ayudan A ver La Fertilidad De los Suelos Los que han visto El curso De Teorías Yo no Con la Fertilidad Yo creo que Ya les ha comentado Algo de eso De hecho Ya ha publicado Que le haya Que le haya Deslaciones relacionadas Con la parte De la 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 De los Suelos De igual Manera Debido a la Diversidad Que existe De estos Ante Organismos Son Importantes Como Indicadores Ambientales Muchos Hay un artículo Que está Publicado En la En la Revista Del Museo En el Tomar Muestras De suelo Y de Raíces Del bosque De igual De De Plata Milibarín Del Árbago Terino Y yo me Puedo Que hay una Diversidad De De Madros Fito Por Acidos En el Bosque En el En el Bosque En el Correcto En el Bosque Había En el Diversidad De Madros Fito Por Acidos Estaban En proporciones Más o menos Minarias ¿Si? De Creadores Hétomos Hétomos Fito Fito ¿Y en donde crees que hay menos diversidad en otros nitoparáticos? En los lotes donde por lo general se sienta la misma especie en el lote de maíz y en el lote de cátano y efectivamente es así, uno se va para Montelindo y aceptación de nematodos bueno, se va para Montelindo, toma muestras de sonidos raíces, la sabe laboratorio y aceptación de nematodos y que encuentra uno que predomina es una especie nitoparática o dos, más o menos, y no encuentra una diversidad biológica no encuentra una diversidad, desde el punto de vista de los nematodos entre otros no encuentran nematodos, entre otras no encuentran nematodos de anhelores se encuentran nematodos de nitrópoles, nada, todos fitoparáticos Curro, rabados cruso, rabados psímeres, helicortinecus y rimerinium pues se encuentran nada más, ¿sí? Bueno, y finalmente, los nevatodos son importantes muchachos porque son parásitos de cámaras entonces ¿cómo vamos a estar en el curso de nematología? y yo no le puedo hablar de la importancia de la importancia general de ellos ¿qué dicen ustedes? ¿qué creen? ¿qué opinan? ¿cómo vamos a hablar de la importancia general de ellos? ¿sólo llegar a la de los cinco parámetros? ¿qué creen ustedes? ¿sí o no? ¿qué haces con las cosas? bueno, nematodos fitoparásitos ya les decía muchachos los nematodos tienen la capacidad de afectar todos los órganos gastantes todos y que dependiendo de el hospedante y dependiendo de la especie fitoparásita el nematodos fitoparásito hay algunos especializados en afectar el sistema radical otros especializados en afectar los tachos otros especializados en afectar las hojas y otros especializados en afectar los dos granos ¿está qué vamos a hacer? ¿claros? bueno, muy bien aquí les vamos a mostrar rápidamente o detenidamente más bien los estimativos mundiales de las pérdidas anuales en rendimiento ¿qué ocasionan los nematodos fitoparásitos? bueno, que es cuidado solo los nematodos fitoparásitos aquí están los cultivos todos de importancia económica pérdidas en arroz el 10% en banano y plátano en cacao en café en café el complejo el nematodos fitoparásitos en caña de azúcar 15% el nematodo lesionador para tiléncus sacharo en cítricus el nematodo de los cítricos tiléncus se impenetran aquí todo el mundo habla de cítricos todo el mundo habla de cítricos todo el mundo habla de enfermedades de cítricos cuando las porongos por bacterias y miren las pérdidas que producen los nematodos cítricos tilénculos se impenetran en maíz el nematodo lesionador para tiléncus se hae la importancia económica en nuestro medio les mostraré fotos mías y no piratas de problemas de nematodos fitoparásitos en caicenonia bache caicenonia bache que produce embolcamiento de plantas de maíz y maíz produce embolcamiento para tiléncus se hae o sea bueno se hae en Guayaba el complejo meloidogine icónica jabánica mayagüensis y eso es tal vez de oro de edad especies de meloidogine pérdidas del 60% y hasta más muchachos y les mostraré fotos y datos fotos y datos en Guayaba por ejemplo el problema más importante del punto de sanitario en Guayaba en Guayaba en Guayaba nematodos fitoparásitos en Guayaba el más diluidante son los de los en Guayaba les mostraré fotos 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 de daño fotos de pérez en la nitratología en Guayaba en Guayaba pérdidas de casi el 18% por el nematodo del llame el nematodo del llame que se llama escutelonema parales plantas ornamentales pérdidas del 18% el nematodo quiste de la papa heterodera heterodera perdón lobodera rostofienses y lobodera pálida nematodo de la papa nematodo quiste de la papa globodera rostofienses y globodera pálida nematodo cienpilla fratiléncus copiae apretando 15% de pérdidas en viña el soya el nematodo quiste de la soya heterodera de chastia heterodera glicines perdón soya heterodera glicines pérdidas hasta el 30% tan importante es el nematodo quiste de la soya heterodera glicines que los programas de mejoramiento de la soya en Estados Unidos y en Europa están basados en el control del nematodo quiste de la soya en tabaco pérdidas del 15% en tomate de cocina o de mesa pérdidas del 21% por efecto de nematodo cintofarásicos en plátano pérdidas del 80% y les vamos a fotos y datos de trabajos de investigación que hemos hecho que hemos realizado el agrado montelino con plátano con vallado principalmente entonces en los cultivos de importancia económica cuando se aparecen acá las pérdidas más o menos oscilan entre un 11% y un 14% y obviamente dependiendo del hospedante las pérdidas son mayores los complejos etiológicos o la nematosis que es mucho más severa dependiendo del hospedante y del nematodito parásito que afecta a esa especie de hospedante por qué en nuestro medio por qué en nuestro país y hablando estrictamente de escuelas de economía o de maestría o de doctorados en fitopatología solo en esta universidad que tenemos la maestría en fitopatología y ustedes que están empregados que salen luego de tener tres fitopatólogos empregados porque en este país casi no se ha hablado de nematodos como bajas con las enfermedades o placas creen ustedes porque no hay escuelas estrictamente hablando estrictas que se concentren en nematodos fitoparásitos creen ustedes y en el mismo panorama tenemos que dejar a bacterias fitopatólogas y producen algunos daños espectaculares en las plantas donde hay fitopatólogas y no en días sino que lo hagas como lo veremos más adelante pues yo me imagino que es por lo difícil que es controlarlos por eso no ¿qué es lo difícil de controlarlos con que no haya gente que los estudie? pues porque por ejemplo las empresas que venden fungicidas pues tienen éxito del control de fungicidas entonces tienen para investigar bastante en eso pero en nematodos pues ha habido yo creo que todo es falta de presupuestos presupuesto pues para para que haya gente interesada en eso incentivos ¿quién da más? ¿quién da otra opinión muchachos? el ave ¿cómo? pues se complica mucho estudiando organismos en el subsuelo y en tamaño microscópico pero también estudian los ovos porque son pequeñitos los virus son más pequeñitos también los estudian ¿quién da otra opinión muchachos? el animal ¿ustedes estudian que con estos estimativos mundiales de pérdidas ocasionadas por el estrés de macros o los citoparásitos son importantes ¿no? ¿tú? son los de macros ¿qué tal si tenemos los ovos a las pérdidas o bacterias o virus a las pérdidas? sino que lo que por lo que usted dice a lo que no hay persona no hay mucha pero no hay mucha persona clasificada como para desconocimiento yo creo para como para capacitar a los demás entonces por eso que se complica porque usted no dice que hay un mal de todos los padres de los patas tan tan de tantas universidades se complica no es para la gente ¿no? ¿canta un parche? ¿nosotros para investigar a estos agentes o a la gente 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 porque no es capaz profesor ¿usted por qué pues le hago esa pregunta a usted? por muchas razones la primera es que no hay escuelas de neumatología por eso no estudian neumatología ocurre algo parecido a los insectos hay muchos entomólogos y dentro de los entomólogos pocos estudian digamos los ácaros tal vez son investigados los insectos hacen parte del insecto muy grande donde salen los insectos con muchos estudian los insectos y con el profesor tomaron a ver que los ácaros son muy importantes pero han dejado muy estudiantados muy marginados en el caso de la pitropatología yo siempre lo he hecho la sed siempre de la pitropatología en Colombia han sido los neumatólogos sintoparásicos porque hay después de pérdidas y el resto de la clase es sintomatología ¿por qué sintomatología? porque ustedes tienen que conocer muy bien los síntomas que producen estos neumatólogos o estos microorganismos en la planta tienen que saber mucho de sintomatología ¿sí? bueno otra razón en un poquito caíte de pitropatólogos en Colombia tanto en la nacional como en la de Carlos casi todos los quisieron lo que no va a afuera cuando miro es lo contrario a Castaño más que mi pueblo que le he escrito el día yo si no vamos para para mí para mí el pitropatólogo es que se ha estado en el norte y trabajas con incurrisas o con la biología y el suelo si vamos a la nacional los que habían los desterraron esos becerros dorados o acaracaradas que van en la nacional de computar desterraron a los poquitos PHD que llegaron jóvenes a trabajar allá entraron de aquí a la maestría y se han doctorado a la opera y se vincularon a la nacional están todos cuatro en el siglo y todos se formaron en hombros en virus hongos y virus ninguno en cartellas y ninguno en dematros de toda la calidad de los secretarios de la maestría de ecuatología levantó lo que pasó y todo lo que pasó por estudiar en Estados Unidos en Estados Unidos quieren una base en Riverside en la Universidad de California hay un departamento de ecuatología aquí tenemos un departamento que es profesional protecuario tenemos el que trabaja con hombros con virus y con dematros dentro de enfermedades lo que tenemos es el que trabaja con mineral molecular el que trabaja con ratones con aves con patos con gallinas con de todo en el departamento donde estamos el que trabaja con pocos con peces es de nuestro departamento y en Estados Unidos un solo departamento en la Universidad de California y no solo de California miren por ejemplo en la Universidad de la Florida miren entomología y neumatología y desde el año de 1961 en Estados Unidos la neumatología de plantas a los neumatodofitoparáticos está a igual nivel de importancia que todos los agentes causales de plantas o de todos que producen en las plantas en Estados Unidos entonces hasta aquí terminamos muchachos pues el cuarto es el tiempo continuamos yo voy a preguntar una yo voy a preguntar una ¿el parcial es dentro de dos semanas o dentro de una primero? después de dos partes los tres ahí llegamos a el pueblo para el día todo el mundo ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.